He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Yo lo pienso en ti Siempre en ti En mi soledad amarga Y mi vida triste cada vez más Y un gran vacío hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz En mi corazón Cansado de buscar amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Pues en ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Que mi soledad amarga Y mi vida triste cada vez más Y un gran vacío hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz En mi corazón En mi corazón Siempre era yo el que olvidaba Siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú 409 A mi corazón